Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar al partido de Chile-Ecuador, Ecuador-Chile lamentablemente el partido de Argentina-Brasil se suspendió se suspendió porque Brasil se cagó, hubo un montón de conflictos si querés saber cuál es mi opinión anda a ver este video, ahí te va a explicar todo y ahora sí vamos a ver el encuentro entre Chile y Ecuador dos elecciones que, bueno Chile que hoy en día es una gran selección ha demostrado que tiene mucha calidad de jugadores, que tiene muy buen juego y bueno, el Ecuador de Alfaro, que Alfaro es un gran director técnico y va a saber hacerle frente a Chile, si bien para mí, Chile tiene muchas más chances de ganar este partido, ¿por qué? porque tiene jugadores que han jugado mucho tiempo juntos se llevan muy bien en la cancha, tienen más experiencia, Ecuador tiene más jugadores jóvenes pero el fútbol es fútbol y eso es lo que más me gusta del fútbol, no claramente así que vamos a ver el partido ¡Saa! ¡Uy boludo! ¡Bravo! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Ecuador está imparable! ¡Está imparable Ecuador! ¡Uy boludo! ¡Qué buena jugada! Bueno, terminé el primer tiempo de Ecuador versus Chile la verdad es que me sorprendió muchísimo Ecuador porque, nada, no para de atacar tiene la pelota, llega al arco, sorprendió un par de ahí a Bravo pero bueno, Bravo es para mí uno de los mejores arqueros a nivel mundial y nada, no le vas a compartir tan fácilmente un gol por otra parte, Chile hizo uso de su buen juego, tuvo una llegada pero por ahora, por ahora, Ecuador viene siendo un poco más que Chile no sé si Chile está regulando energía para el segundo tiempo o qué pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa en la segunda mitad ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Vio que le bajó la plancha a Sornosa? ¿Si no? No puedo entender otra cosa ¿Se queda con Dice? ¡Juador! ¡Mirá vos! ¿En qué momento? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Se repicó el partido boludo! Donde Sornosa va demasiado fuerte con... ¡No! ¡Quema la leche! ¡Quema la leche! ¡Por Dios! ¡Sornosa! 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 ¡No tenés que jugar más boludo! ¡Sornosa! ¡Por culpa de jugadores como él! ¡Jugadores de mierda! ¡Jugadores mala leche! ¡Jugadores que son caca en la cabeza! ¡Tenés caca en la cabeza! ¿Cómo le vas a pisar la rodilla así? ¡Es un ser humano! ¡Pelotudo! ¡La reconcha tuya! ¡Pelotudo! ¡Sacan las licencias! ¡Es forro! ¡Forro! ¡Garga! ¡Le vamos a le pisó boludo! ¡Y pone cara de perejil el pelotudo! ¡Pone cara de perejil! ¡Ese pibe es maleducado! ¡Es un pibe es un maleducado! ¡Pibe maleducado! ¡Uy boludo! ¡Uy boludo! ¡Qué onda! ¡Ay boludo! ¡Qué partida terminando loco! ¡Bueno nada! ¡Empataron en Quito! ¡Ecuador y Chile! ¡No lo puedo creer sinceramente! ¡Ecuador me sorprendió para bien! ¡Porque la rompió toda! ¡Hasta! ¡Hasta que! ¡Nada! ¡La falta de esa expulsión! ¡Que para mí! ¡Amerita que el jugador! ¡Nada! ¡Ecuador me sorprendió para bien! Queda fuera de jugar directamente varias fechas. Suspendió varias fechas. Y para mí no es solamente eso. Para mí más allá de quedar varias fechas afuera. Tendría que haber algo. Alguna sanción más. Algo tipo que él tenga que salir a hablar. O algo por el estilo. Porque no puede ser. Lo que hizo está mal. Es de una persona que es mala leche. De una persona que es mala. Es antideportista lo que él hizo. Después. Chile puso huevo. No se le dio tampoco. Es como que para mí. Ecuador. Le hizo partido a Chile. Ecuador le hizo un muy buen partido a Chile. De hecho. Manejó todo el tiempo la pelota. Era el que llegaba. Chile con uno más. No podía cerrar el partido. Hubo una jugada de Vidal. Asombrosa también. Hubo jugadas. Muy buenas jugadas de los dos lados. Pero no hubo goles. Lo que hace que el partido sea bastante. En volante. Te diría. Porque lo que más quiere ver uno. Cuando ve un partido. Quiero ver los goles. Quiero ver los goles. O no. Bueno. Pero bueno. Por lo menos estuvo mucho mejor que el de Brasil y Argentina. Volvieron y ni siquiera jugaron. Imaginate. Estoy re caliente. Estoy muy caliente con eso. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente. De Ecuador. Que me sigue. A raíz de aquel partido con el Barcelona. De. Con el Barcelona. De Ecuador. Nada. Estuvo muy bueno. De hecho hay jugadores en la selección ecuatoriana. Que son de. Del Barcelona. Re bien boludo. Que bien. Que bien. Me gustó mucho el nivel que está manejando Ecuador. La verdad. No me lo esperaba. Y bueno. Alfaro. Es un gran. Un gran DT. A mi. Boca me encantó. Así que bueno. Amigas. Amigos. Nos vemos. En el próximo partido. Chau chau.